Bienvenidos a una nueva semana de Desastro de Chat. Iniciamos el episodio 23 del podcast, uno muy especial por el invitado que tenemos hoy y que nos va a ayudar mucho a solucionar esta dicotomía que hay en desarrollo entre el problema y la solución y entender qué problema estamos atacando antes de empezar a picar código. Enseguida saludamos a nuestro invitado, pero antes, como siempre, me acompaña desde la Ciudad de México, Claudio Cosío. Hoy se viene uno bueno, Claudio. Sí, así es, Dani. Un saludo muy bien aquí de Ciudad de México. Saludos, Dan. Gracias por tomarte el tiempo de participar aquí en el SAS Product Chat. También un poquito antes de iniciar, vamos a mandarle ahí un fuerte saludo a Julián Castro, ahí a toda la Universidad del Sena, ahí en la bella, adorada Caldas. Hablando un poquito ahí con los alumnos, les mandamos un saludo para que escuchen lo que tenga que decir Dan. Vean un poco también la experiencia que tanto Dani como yo hemos acumulado hace poco tiempo que hemos estado trabajando en tecnología y cómo esto te permite justamente conectar Madrid, Ciudad de México y desde dónde nos visitas, Dan. Yo estoy aquí en Silicon Valley ahora. Entonces, él está desde San Francisco, ¿no? Entonces, para que vean un poco ahí, todas las puertas que se pueden abrir ante ustedes y continúen una carrera técnica o de tecnología. Y pues con esto les cedo la palabra a Dan. Bienvenidos a SAS Product Chat. Muchas gracias por estar aquí con vosotros. Oye, Dan, para los que no te conozcan, ¿cuál es tu background? ¿Qué dirías que es lo mejor que sabes hacer o a qué dedicas tu tiempo en estos días? Sí, pues yo he trabajado casi toda mi carrera en Product Management. Ya llevo bastante tiempo y me dedico a todo eso. Yo soy consultante, ayudo a las compañías para lograr Product Market Fit, para hablar con sus clientes, para ayudarles con diseño, con el desarrollo de sus productos. Hago consulting. Lo que hago más es eso. También doy presentaciones a bastantes conferencias de producto en todo el mundo y hago workshops. Y también tengo aquí un meetup que cada mes invito a un speaker famoso de producto o diseño que viene y da una presentación. Tenemos una comunidad aquí de más de 7,000 personas y juntamos que ya llevo cuatro años y medio haciendo eso. Pero todo de shared best practices en Product Management es lo que me gusta. O con mi libro, o con mis presentaciones, o con el grupo, o ayudando a las compañías. Sí, Dan, porque quizá la mayoría de gente te conoce en tecnología por ser el autor de Lean Product Playbook, pero Dan Olson ha trabajado como Product Manager en Intuit, ha sido VP de producto en Friendster, ha sido consultor en Vox, entre otras. Incluso has fundado tu propia startup, Dan, your version. Entonces, antes de entrar al tópico, nos gustaría saber un poco cómo fue la decisión de cambiar, de trabajar para otras compañías, a trabajar por tu cuenta, a trabajar como autónomo, como consultor. ¿Qué necesidad viste en el mercado para tomar esta decisión? Sí. Pues, ya, voy a empezar porque yo vine aquí a Silicon Valley para sacar mi MBA en Stanford. Y ahí es donde me enteré que había una carrera que se llamaba Product Management. Antes de eso, ni siquiera lo sabía. Entonces, sabiendo que nunca lo había hecho, he preguntado a la gente dónde es el mejor sitio para aprenderlo. Y todo el mundo me contaron Intuit, ese mejor sitio. Entonces, yo tenía suerte y conseguí un trabajo ahí. Así que aprendí muchísimo ahí de Product Management, de diseño, de desarrollo. Y después de eso, trabajé en Startups, como ha dicho. Y incluso tres meses en Madrid ayudando a un amigo con su startup ahí, que fue muy genial ahí. Y lo que pasó, en 2005, el año 2005, ya había trabajado en mi tercer producto de web. Y sabía que el web está aquí, va a quedar aquí, vamos a estar trabajando esto. Y yo siempre, desde chico, mis padres me compraron un ordenador y yo siempre estaba cómodo haciendo coding y todo eso. Fue ingeniero eléctrico, todo eso. Pero la verdad es que no sabía los detalles de coding en web. Así que en 2005 me dediqué a tomar clases, bastantes clases, como 20 horas a la semana de clases para PHP, HTML, CSS, todo eso. Y me ofrecieron un startup, un puesto de VP, de Product Management. Y me gustó la gente, pero digo, oye, no puedo hacerlo full time porque estoy tomando esas clases. Podemos arreglar algo que me pagas por la hora. Así que fue un accidente que al entrar a ser un consultante así, pero me gustó mucho siendo un interim VP of Product, ayudando a los startups que no tienen un vicepresidente de producto. En verdad, normalmente no tiene nadie en producto. Tienen solamente ingenieros y el CEO. Y me gustó mucho. Y después de eso, trabajé con Usendit, que es un, que se cambiaron su nombre a Hytale. Y para enviar files. Y después de eso, trabajé en Box, como usted ha dicho. Y me gustó mucho ayudar a las compañías. Más o menos, después de que levantaron su primer round of capital, como Series A, después de Series A, que sabían que hacían falta Product Management, que lo dieron valor, pero no habían encontrado a alguien así. Y yo entro y les ayudo. Así que así es como entré a hacer esto y me gustó mucho hacerlo y sigo haciéndolo. Muy bien. Pues si quieres, Clau, vamos a pasar al tema central de este chat, que va a ser el Product Market Fit y la diferencia entre Problem Space y Solution Space. Dan, ¿a ti te gusta mucho empezar las conferencias con la pirámide del Product Market Fit? La mencionas en el libro y casi siempre en las conferencias de producto que haces en todo el mundo. ¿Qué hay que tener en cuenta para lograr Product Market Fit? ¿Nos puedes hablar un poco de esas capas o layers de esta pirámide y cómo podemos priorizarlas en desarrollo? Sí, sí. Y la verdad es que creí ese pirámide de cuándo estaba escribiendo mi libro, porque en mis presentaciones antes de eso no existía todavía. Había ideas. Pero lo que pasa con Product Market Fit, esa palabra la primera vez que la ha dicho alguien es Marc Andreessen, que inventó a Netscape, que es un venture capitalist muy famoso ahora. En 2007 escribió un blog post que dice Product Market Fit. Y esa palabra se puso muy popular con Lean Startup. Pero lo que pasa es que la gente, hablan de Product Market Fit muy sencillamente. Diciendo, oh, Box, ellos tenían Product Market Fit. Oh, ese pobre startup no tiene Product Market Fit. Es lo que dices. Es decir la misma cosa que éxito, ¿sabes? Sí, creo que a veces, Dan, la gente piensa que es como un rompecabezas, ¿no? O sea, que van a encontrar fácilmente la pieza que embona con la otra, ¿no? Y algo que me gusta mucho, lo que tú mencionas, es que son varias iteraciones, ¿no? Lo explicas muy bien en el libro, ¿no? Sobre eso, ¿cuál ha sido, o sea, en tu experiencia, cuál ha sido como, ¿cuánto es el promedio de iteraciones hasta que eso llega a embonar? No hay un número mágico, depende, depende. Pero para explicar la pirámide, que las cinco capas que ha dicho Dani, que empieza todo como yo veía que la gente no estaba hablando de Product Market Fit muy sencillamente y no había un modelo o framework o algo así, para mí el mercado del market son dos layers, que es el cliente target o usuario target, que estás tratando de hacer la vida mejor para ellos. Y encima de eso son los beneficios o las necesidades del cliente. Y hay que empezar ahí y seguir. Y después, los tres capas de arriba son de Product, de Producto, de Value Proposition, Propuesta de Valor, y después de esa funcionalidad, ahí es donde viene MVP para que no desarrollemos demasiado, que el scope no sea más grande que tenga que ser, antes de que veamos si estamos correctos o no. Y últimamente, arriba de todo es User Experience, UX. Entonces, esos son los diferentes layers. Y lo que estoy diciendo es que para conseguir Product Market Fit, tienes que, por cada layer, tienes que hacerlo bastante bien. No tienes que ser perfecto, pero si estás fallando en alguno de los cinco, no vas a lograr Product Market Fit. Y como has dicho, es iterative. Tienes que hacer, no me importa si tienes el equipo más grande y más listo de todo el mundo. Te digo, es imposible con la primera versión de tu Product, tener Product Market Fit. Es casi imposible. No importa. Google, LinkedIn, Facebook, todos, ellos lanzan nuevos productos y hay que hacer iteración porque no, ni siquiera, lo que pasa es que no sabes lo que no sabes. Hasta que lo pongas afuera y ves lo que dicen los usuarios y el feedback que tienes y hay que arreglar cosas como UX. En cada de esos layers, hay cosas que tienes que arreglar y ajustar hasta que ya empieces a ver, pues ya tenemos algo aquí que a la gente le gusta y puedes iterar de ahí. Algo que me entiendas mucho. Sí, dale, dale. Y una pregunta. La visión que tenga el emprendedor o el equipo directivo, ¿no? En base a este producto. Conforme va iterando, la visión, con tu perspectiva, la visión debe quedar siempre la misma y no modificarse. Tu sonido sabe un poquito. Pero, ¿estás preguntando si se puede cambiar la visión? Sí, así es. Sí. A veces tienes que hacerlo así. Cada layer en la pirámide de Product-Market-Fit son hipótesis, ¿verdad? Son hipótesis. Y, claro, empiezas con los hipótesis que piensas que son los mejores, pero hay que cambiarlos cuando estás hablando con los usuarios y el mercado. A lo mejor empiezas con un cliente target aquí y te das cuenta hablando con ellos que no le importa lo que estás haciendo, pero hay otro mercado aquí al lado que sí le importa. Pero lo que pasa es que si haces el proceso bien y vas ahí y hablas con la gente te van a guiar a la dirección propia, sea más correcto, ¿sabes? Si lo haces bien. Si escuchas y haces el proceso bien y hablas con la gente y haces tu user research bien, te van a guiar a cambiar dirección. El tema del target, Dan, lo comentas mucho también en conferencias. Hablas mucho de encontrar ese target concreto, tener clarísimo quién es tu target persona para que tu estrategia funcione, ¿no? Porque al final un problema común es diseñar un producto pensando en el canal de distribución y no en ese segmento particular o target, ¿no? Sí. Sí. Lo que yo veo que pasa muchas veces es equipos de producto tratan de definir tratan de definir el cliente target o incluso el producto, pero lo hacen a un nivel muy alto otra vez, sencillamente, sencillo, ¿right? Dice, oh, vamos a target millennials, por ejemplo. Yo estaba hablando con un equipo y digo, pues, ¿quiénes son tu target cliente? Y me dijeron millennials, que son gente que tiene una edad que estaban nacidos en tal año, ¿no? Y al principio suena un poco específico, oh, millennials, tienen una respuesta buena, suena específico, pero cuando te pongas a pensar, pues, hay millones de millennials, no son iguales todos. Así que, el modelo que yo siempre digo es como una cebolla que tiene muchas capas y todo el mundo empieza alrededor, aquí, y dicen millennials o incluso cómo definen su producto, es muy sencillo. La verdad es que para conseguir para margar tienes que pelar muchas capas y hacer más detalle, más detalle, más detalle. Por ejemplo, en vez de ser millennials, su producto tenía que tener que ver con cocinar la comida en la casa. Así que podrían haber dicho millennials que le gustan cocinar en la casa. Sería mejor. la herramienta ahí es segmentation, que hay diferentes maneras de hacer segmentation para pelar la cebolla para que pueda. Y claro, al principio no vas a saber eso. Al principio es ok empezar afuera, pero cuando estés hablando con la gente tienes que revisar y pelar la cebolla para ir a capas más fondos. Podemos hablar ahora, Klaus, si te parece del concepto MVP y cómo se puede enfocar de forma correcta, porque también creo que es un concepto que en los últimos años mucha gente lo define de manera diferente. En tu opinión, Dan, ¿cuándo puede decir una startup o una empresa de software as a service que tiene un MVP? Quizá podríamos hablar mejor de mínimo producto vendible. Incluso hay gente que se enfoca mucho en viability versus delight, se enfoca más en el UF para definir el MVP. Entonces, ¿cuál es el punto correcto donde una empresa tiene un MVP realmente? Vale. Y como acabo de decir, con Product Market la gente lo discuta muy sencillamente y no hay diferentes opiniones. MVP es lo opuesto. Hay gente que está peleándose porque tienen diferentes definiciones de lo que es un MVP. Y se puede ver porque la gente está inventando diferentes acronyms como Minimum Lovable Product, Minimum Sellable Product, Minimum Valuable Feature. Queda muy claro que mucha gente no está pensándolo de la misma manera. Así que para mí y una cosa que la gente ve diferente es que hay alguna gente que dice oye, un MVP es producto. Así que tiene que ser un producto. Tiene que ser código funcionando que está ahí que alguien puede usar en su navegador o lo que sea, una app. Y hay otra gente que dice no, no puede ser, no tiene que ser eso. Un MVP es cualquier cosa de que puedes aprender algo. Es un MVP. Así que hay una definición muy ligera y roja y hay otra que es muy específica que tiene que ser un producto. Y la verdad es que ninguno de los dos es incorrecto en mi opinión. Es que son diferentes. Y en el libro yo tengo un grid de los diferentes MVPs. Y para mí la cosa es que entiendo perfectamente dos lados, los dos lados. Si haces un landing page, un landing page, una página de web para hacer una prueba de cómo, qué feedback coges de la gente o qué porcentaje hace click into call to action, un campo diría, no, 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 eso no es un producto, no es un producto, solamente es un landing page de marketing, eso no es un MVP. Y el otro decía, pues por lo menos voy a ver cuántas personas hacen click y puedo coger feedback, eso es lo que veo. para mí, para mí, entiendo perfectamente, para mí un MVP más o menos para conseguir good feedback, porque yo puedo hacer un landing page que suena muy, muy bien y le encanta a la gente, pero la verdad es que el producto no llega a ser eso. Así que para mí entiendo eso. para mí un MVP lo que a mí me gusta mucho es hacer interactive prototypes, clickable o tapable mockups, prototypes, como Envision, Flint, o Marvel, usando herramientas como eso para hacer pruebas con la gente antes de hacer código. Eso es lo para mí. Pero la verdad es que si un SAP tiene un MVP en el mercado, es un producto que está funcionando, puede ser en private beta o beta o algo así, pero aunque eso es lo que es un MVP justo, la verdad es que yo me gusta utilizar clickable prototypes, tapable prototypes como MVP para hacer pruebas antes de hacer código. Para mí veo los dos lados. Interesante. Y bueno, luego tenemos que estar seguros de que invertimos el tiempo suficiente en el problema antes de proceder a encontrar una solución. en las conferencias que he visto tuyas dan preguntas o haces una pregunta muy sencilla pero muy importante. ¿Por qué necesito yo este producto? Después de identificar el problema ¿necesito ya pasar al lado de la solución o necesito empezar a priorizar según las necesidades de los usuarios que tienen un papel fundamental dentro de la satisfacción? ¿no? ¿Me puedes explicar un poco esta diferencia que estableces entre problem space solution space con algún ejemplo práctico para que la comunidad de software guru entienda y pueda aplicarlo a las empresas? Sí, sí. Hay espacio problem y espacio solution y lo que pasa es que claro los ingenieros que hacen código empiezan a hacer coding y hacer un producto porque pueden ¿no? y al final hay que hacer código para lanzar un producto y lo mismo con los diseñadores ellos hacen diseño y es lo que van a hacer pero lo que pasa es que esas actividades son en el solution space y el ejemplo que normalmente digo si a lo mejor yo quiero hacer un nuevo producto yo quiero hacer un producto que va a ser lo más fácil compartir tus fotos con tus amigos ¿vale? esa sentence esa frase es en el problem space estoy tratando de decir qué va a hacer que ese beneficio que esa necesidad que el producto va a ayudar a la gente con eso si la próxima cosa que digo es y el mes pasado desarrollé un app que te ayude a hacer eso esa app está en el solution space o si digo tengo un amigo Miguel que es un diseñador muy bueno él diseñó mock-ups una serie de mock-ups de esa app esos mock-ups son en el solution space pero en el abstracto lo que está tratando de hacer el producto y esos diseños para ayudar a la gente al usuario eso es problem space eso es lo diferente y lo que pasa es que naturalmente vivimos en solution space los productos tienen que estar en solution space todo el mundo normalmente su cerebro está enfocado en solution space y es un art un skill de los product managers que tienen que poder separar los dos claro al final tenemos que buscar soluciones pero primeramente tenemos que empezar con el problema si no lo que pasa hay bastantes historias de compañías que tienen una idea para una solución que piensan que va a ser fantástico lo desarrollan lo lanzan y se dan cuenta luego que no quedaba muy claro de lo que iba a hacer y que no le gusta a nadie ese producto y no tiene éxito eso es lo que tratamos de hacer y como has dicho primeramente hay que empezar en problem space y después hacer prioritization ahí y yo tengo un framework de importance y satisfaction en mi libro para ayudar con eso porque si si quedamos que va nuestro porque estamos pensando que nuestro nuevo producto va a ayudar a la gente con este beneficio o con esa necesidad pero pensamos que tiene importancia baja no merece la pena hacer eso queremos verificar primeramente que es una necesidad o beneficio importante y después con la satisfacción pues si la gente ya si es importante pero la gente ya está satisfecha con cómo está con los productos que tienen ahora para conseguir esa necesidad pues tampoco tampoco sería muy bueno buscar eso pero se puede pero tienes que se dice que tiene que estar 10x better 10 veces más mejor ahí es donde se tiene que hacer eso lo que queremos buscar las oportunidades más grandes son donde hay importancia alta y satisfacción baja sí y creo que definitivamente Dan has tocado el punto importante ¿no? o sea cuando estás en el problem space es donde realmente tú puedes es más tangible las oportunidades de agregar valor ¿no? o sea porque siempre sí estamos siempre codiando estamos diseñando siempre creando cosas más jamás damos un paso atrás y entendemos el dolor del cliente ¿no? o el dolor del usuario ¿no? y entonces y en este sentido Dan pasando ahí como a la siguiente pregunta para el tema de la propuesta de valor de un producto o servicio ¿no? o sea sí definitivamente todo parte del conocimiento que vas tú adquiriendo en el problem space y esto ¿cómo ¿cómo formulas la propuesta a raíz de los findings o los insights de ahí? sí sí la primera capa al fondo del pirámide es el usuario target o cliente target después son las necesidades que corresponden a esa persona o los beneficios que quieres compartir a ellos después es value proposition y eso también es en problem space y lo que queremos lo que me gusta hacer es con tu equipo hacer brainstorming ¿qué son todas las cosas los beneficios o necesidades que podemos que podríamos hacer por los no estamos diciendo que vamos a hacerlo todos o cuáles vamos a hacer todavía estamos haciendo brainstorming para 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 la verdad para para explore a problem space y eso es más divertido porque no hay no hay ninguna regla cuando estás haciendo eso podemos hacer esto podemos hacer eso es la es muchas posibilidades después hay que decir ok ahora hemos hecho un buen brainstorming tenemos 20 30 cosas que podemos necesidades o beneficios que podemos hacer conseguir para el usuario que estamos pensando ahora vamos a usar ese framework de importance y satisfaction para para hacer prioritization y el final cosa es todavía no hemos hablado no hemos discutido cómo va a ser nuestro producto cómo va a conseguir esos beneficios es una necesidad mejor de los otros productos que ya están ahí la competencia así que en el value proposition es cuando se mezcla tenemos estas hemos decidido que vamos a a seguir estos beneficios y hay estas compañías de competencia es un cable un grid y y ahí es donde utilizo el model el Kano model que que es una es un framework bastante famosa que me gusta muchísimo que yo estudié antes de que venía aquí a Silicon Valley tenía un clase de lean manufacturing y lo aprendí ahí y veía que se puede poner a aplicar a productos y lo que lo que lo que hace es todos los los beneficios o necesidades pertenecen a uno de una de tres categorías o must have que es decir el usuario espera que lo tenga y si no lo tenga no van a ser satisfecho es un must have pero nunca se va a poner feliz con un must have solamente se pone triste si no lo tienes la segunda categoría es performance lo más que consiga tu producto de eso más valor para el usuario menos que lo hace menos valor para el usuario y la tercera categoría es delighters que si no hay un delighter no hay problema porque no están esperándolo pero si está ahí un delighter pues crea mucho satisfacción para ellos así que usamos esas tres categorías en el table para decir ok oye en nuestra categoría de producto que son los must have que son los performance y que benefits y que son los delighters y después ponemos la competencia ahí un columna para cada producto que estamos de competencia y ponemos ahí scores high medium low right y así nos quedamos claro cómo exactamente vamos a conseguir esos beneficios mejor de los otros productos y queremos saber eso antes de que vamos al próximo step que es MVP porque si hacemos un MVP y no tiene la cosa que estamos pensando que vamos a hacer mejor pues ¿por qué estamos haciendo ese MVP? queremos queremos crear muy claro en qué son los unique differentiators lo que digo yo unique differentiators qué es el performance benefit donde vamos a estar mejor y qué son los delighters únicas a nosotros Oye Dan aprovechando que te tenemos y eres un líder de product management has trabajado con muchas grandes empresas y recientemente escuché y vi una charla del ex-VP de producto en Dropbox de Todd Jackson en First Round Capital que hablaba un poco de los caminos o las vías para ser Product Manager los must have los should have los bonus lo que era necesario pero no recomendable bueno en un momento donde mucha gente está transicionando hacia Product Manager o en un momento donde los Product Managers tienen tanta responsabilidad en los equipos de producto ¿qué es lo que más valoras tú en un Product Manager o qué criterios de Recruiting emplearías para contratar a un PM si tuvieras que hacerlo hoy tú? Sí y la verdad es que ayudo a mis clientes bastante veces haciendo esas entrevistas y quedando claro en qué son esos atributos y todo eso lo que yo más valoro claro es empatía por los clientes es muy importante como puedes ver para para identificar quién son y para hablar con ellos para aprender sus beneficios lo que le importa lo que le hacen falta empatía por los clientes es muy importante porque si no lo hace el Product Manager va a hacerlo en la compañía normalmente le cae a ellos hacerlo la otra es Prioritización porque siempre va a haber muchísimas ideas para buscar de clientes de competencia de executives de miembros del equipo va a haber bastante así que tiene que quedar claro que se puede manejar todo eso y hacer Prioritización y claro especialmente en Startups las cosas cambian rápidamente tienen que hacer Prioritización pero también tienen que poder cambiarlo pero siempre quedando claro en este momento que son los Priorities aunque se cambian en dos o tres días es ok por ahora que son y la otra comunicación es muy importante porque estás en el medio estás entre ingenieros y agentes de negocio y el mercado y los usuarios y y y la última cosa es que para mí porque todo eso tienes que tenerlo para ser un Front and Front Manager lo que yo vi porque cuando estaba en Intuit había mucha gente que quería trabajar y y hacía muchísimas entrevistas de muchas muchas personas muy inteligentes y al final una de las cosas que yo vi que era una de las diferencias más grandes eran fue que hay gente que 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 funciona muy bien a nivel alto en el Big Picture let's have a look at Big Picture pero no pueden hacer los detalles de un Sprint o un Scrum o escribir you know un User Story o manajar Jira todo eso y hay gente que funciona muy bien con los detalles oh yeah yo puedo hacer Jira y todo eso y el Scrum pero de estrategia y todo eso de Big Picture no estoy muy fuerte so se puede pensar como un range y donde está cómodo y donde está fuerte la persona y hay gente que está aquí de abajo o sea aquí desde arriba so para mí los PMs mejores tienen un Dynamic Range muy grande que pueden conectar pueden hablar con los Executives y los Clients y escuchar las cosas a nivel alto y después conectarlo con los detalles de cada día con los equipos eso es lo que yo llamo Dynamic Range y al final para mí es una de las cosas que hace la diferencia entre los Product Managers muy buenos y los de los demás oye pues hemos llegado ya al final de la entrevista gracias por tu tiempo Dan si alguien te quiere contactar para alguna conferencia o workshop ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? pues tengo mi website que es mi nombre Dan ¿cómo se dice hyphen en español? ¿hyphen? traduccaremos la traducción el hyphen lo ponemos en los comentarios guión 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 medio guión medio ¿cómo se llama? guión medio guión medio mis slides y las conferencias donde voy a estar hablando ahí y también en LinkedIn y mi libro Lean para Playbook que está en Amazon pero dan guión guión medio olsen.com es un mejor sitio perfecto lo dicho un placer Dan Clau hasta la semana que viene gracias a toda la comunidad por acompañarnos gracias Dan un fuerte abrazo que estén muy bien Dani buenas noches por Madrid buen fin de semana hasta luego chao hasta luego chao